qué rollo amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal entérate el chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre alemán así es amigos en su último concierto estuvo hablando sobre yaritza y su esencia así es amigos como mandándole indirectas de que si a todo el público le gustaba la comida mexicana o eran puro chicken eggs aquí les voy a mostrar el momento exacto que la verdad pues no sé si lo digan tono de burla alemán o lo digan tono normal pero pues la verdad es que se escucha bastante bastante bien aquí se los voy a mostrar y ustedes al final me comentan lo que piensan al respecto pero bueno antes de continuar quiero invitarlos a que dejen su like se suscriban activen la campanita y sin más que decir vamos con las imágenes a ustedes si les gusta la comida mexicana y bueno amigos hay bastantes artistas que apoyan a yaritza y su esencia y hay bastantes artistas que le tiran a yaritza y su esencia ustedes que opinen déjenmelo saber aquí en la cajita los comentarios ya que en este caso alemán se encontraba en su último concierto cuando habló sobre el tema preguntándole a todo su público que si le gustaba la comida mexicana o no o si eran puro chicken a lo que pues la gente respondió bastante bastante raro pero déjanos tu opinión cuál es tu opinión al respecto sobre todo esto también de nuestro contenido si te gustó el vídeo no olvides que puedes dejar tu like suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo vídeo nos vemos hasta la próxima